aquí está el empacado para la oliveta letra 32 ahora aquí ya tienes etiquetas y sus etiquetas para que la cuidan mucho de él burbuja para que vaya protegida y va a ir flejada correctamente aquí está todo el sistema de flujo que se le va a poner su cajita y vamos a ver antes de la empacada cómo funciona no se atora ninguna palabra tienen que tener cierto grado de manejo de la máquina es el día 11 de diciembre de 2023 está correctamente pintada muy bonita no incluía todo trabajando rojo y agarró buena oferta de fin de mes así es que ahí está su seguro y su palanquita todo para empacar listo